Buenas, aquí tenemos el GQuery, User Interface, que es una biblioteca de componentes para el framework GQuery, para añadir conjuntos de plugins, widgets, efectos visuales, para la creación principalmente de aplicaciones del web. Hay una serie de módulos y que está aquí, bueno, hay una serie de interacciones, el dragable para hacer un elemento arrastrable, el dropable para que permite que el elemento responda a elementos arrastrable, por ejemplo, podemos verlo aquí, el elemento corresponde a un elemento arrastrable. Lo bueno de esto es que tenéis aquí también el código, aquí, y es bastante útil esta opción. Tenemos una serie de widgets bastante interesantes como el acordeón, que es un menú con efecto acordeón, el autocomplete, que es una caja con autocompletado, el botón, el dialog, que es unas ventanas con contenido, y bueno, pues podemos ver aquí, ventanas con contenido para cerrar y con su código. Luego la acción principal y muy interesante también es que tenemos aquí la descarga de la versión que queremos con los componentes, que es lo mismo que hemos visto anteriormente, pero digamos que ya hay un archivo, en el que tú todo lo que tenéis lo puedes linkar luego a la aplicación o a la web, pues para darle el efecto que tú desees y la verdad es que yo la veo una herramienta muy, muy potente que nos da una versatilidad enorme.